Me gustaría que hagamos un seguimiento todo este mes rosa, el mes de octubre. Le pregunto en el final, doctor, un breve pantallazo acerca del universo de lo que es la acción en la Secretaría de Salud. Bueno, en la Secretaría de Salud hoy estamos, digamos, con este tema de octubre rosa. Venimos ya haciendo actividades, acciones con el tema de la campaña del dengue, que eso es lo que más nos ha movilizado y va a movilizar ahora gran parte del personal ahí del área, porque es algo que vamos a tener que sostener hasta el año que viene. Y bueno, como hablamos anteriormente, el tema de las atenciones en los centros de salud, sabemos que la salud pública hoy está más complicada respecto a la cantidad de consultas y demás por la situación, ¿no? Y bueno, tratando siempre de dar respuesta en lo que más se pueda. Bueno, le agradezco la visita y que sea tú un éxito, porque creo que nos merece... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!